Más gas. Siempre seguro y a tiempo. Presenta. Las lluvias del Frente Frío Nº 2 y la Onda Tropical 35 dejaron inundaciones, derrumbes y colapsos de puentes. Saldo rojo embalasera en la terminal de corto recorrido de San Cristóbal de las Casas. Tras vencer a Honduras, México líder en CONCACAF. Estamos a Diario Contigo. Muy buenos días, qué gusto saludarle en esta mañana de lunes 11 de octubre de 2021. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla. Le damos la bienvenida a esta producción de AM Diario a través de la 97.7 de FM, la radio del diario y también de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia. Como se lo anunciamos desde el inicio del fin de semana, hoy tenemos una importante entrevista, sobre todo interesante para todos nosotros, para que entendamos todo el contexto de lo que se está llevando con la llamada reforma energética. Y para ello, en unos minutos más, estará aquí en el estudio, ya está de hecho en las instalaciones de Diario de Chiapas, el diputado federal Jorge Luis Llavenabarca, así es que con él estaremos platicando en unos minutos más. Mientras tanto, cómo amanece en esta mañana en las principales ciudades de nuestra entidad, aquí se lo presentamos. Tuxle Gutiérrez, con una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 21 grados. San Cristóbal de las Casas, 20 grados la temperatura máxima, 11 grados la mínima. Comitán, 24 grados la temperatura máxima, 15 grados la mínima. Tapachula, 32 grados la temperatura máxima, 22 grados la mínima. Se esperan lluvias fuertes en las regiones norte, Mezcalapa, de los bosques Frailesca, Itzmocosta, Sierra Mariscal y Soconusco. Atentos siempre a las recomendaciones de protección civil. Y comentarles, por cierto, que durante este fin de semana sí que las lluvias pegaron fuerte, sobre todo en la zona norte de nuestro estado. Aquí en Chiapas, en las últimas horas, se han registrado a causa del Frente Frío 02 y también de la Onda Tropical 35, que dejaron encharcamientos, derrumbes y colapso de puentes en la región norte, ocasionando afectaciones en los municipios de Pichucalco, Juárez, Sunuapa, Solosuchuapa y Oztuacán. Comentarles también que dos puentes colapsados, uno en el municipio de Pichucalco. Ahorita vamos a ir con Manuel Morales, quien ya se encuentra en la línea telefónica. Y, por ejemplo, él nos va a ir comentando todo lo de Pichucalco, con las lluvias, con anegaciones de 27 viviendas y otros estragos desafortunadamente. Mientras tanto, en Solosuchuapa colapsó una barda y flujo de lodo al interior de una vivienda del barrio San Sebastián. En Oztuacán, las lluvias de hasta 150 litros por metro cuadrado dejaron encharcamientos en viviendas y caminos de acceso en la ranchería La Peña, tercera sección, donde el tirante de agua alcanzó los 30 centímetros. Las autoridades de emergencia señalan que las lluvias continuarán durante las últimas horas. Hay que estar muy atentos. Manuel Morales, en la zona norte, específicamente en Pichucalco. Muy buenos días. Desafortunada toda esta situación por las lluvias allá en la zona norte. Sí, buenos días. Me gustaría comentarte que el tren de frío número 2 ha afectado muchas partes de la zona norte de Chiapas, y sobre todo que ha dejado incomunicado a varias comunidades, sobre todo en el ejido Tecuapán, donde el puente El Chimbo dejó incomunicada a varias comunidades que pertenecen a este tramo. El colapso de este puente provocó que los agricultores, sobre todo de Candelaria, Tecuapán, Caimba, Viejo de Capa, entre otras comunidades aledañas a este lugar, el tramo carretero Pichucalco-Tituapán, no puedan sacar sus productos, y mucho menos poder realizar algún trabajo de poder transitar los vehículos. Por lo que han exhortado los pobladores a la Comisión de Caminos de Infraestructura Hidráulica, a la reparación inmediata de este puente. Es de comentarte que, a pesar de que las autoridades municipales han realizado algunos recorridos y han habilitado algunos refugios temporales en esta comunidad de Tecuapán, es decirte que esto se dividió por primera ocasión el desbordamiento de los arroyos que pasa y transita en el poblado de este poblado, y es también de sumarte de que en el ejido San Carlos también hubieron afectaciones de un tirante hasta de 40 centímetros de altura de esta lluvia que luego desbordara el río Platanar, es también en este municipio de Pichucalco, ejido playas y flotar con las calles, tuvieron algunas anegaciones en viviendas y algunos pastizales. En la región norte de Chiapas, tanto Zunapa y Estocán, también hay afectaciones, y decirte para actualizarte la información que a pesar de estas lluvias que se han acontecido durante estos días, el día de hoy en el poblado, el 5 de Otoacán, Chiapas, está incomunicado, derivado que un poste de la Comisión Federal de Electricidad ha caído y que se queda interrumpido este acceso a la cabecera municipal, que se espera que en el transcurso del día puedan reestablecer sobre todo la energía eléctrica y poder también poder retirar este poste que está afectando el tramo carretero Otoacán a Nuevo Xochimilco y que no deja el tránsito vehicular ni de forma, poder pasar de forma, caminar sobre este tramo carretero para poder realizar todas las actividades que suceden. Manuelito, por favor, recuérdanos estos puntos donde prioritariamente se está trabajando porque no hay paso por esta situación de las lluvias, las incomunicaciones en algunos tramos carreteros en esta zona norte. He de comentarte de que en este momento, Otoacán a Nuevo Xochimilco, a la altura del 5, por cuestiones de un poste de la Comisión Federal de Electricidad, quedó interrumpido el paso hasta que los trabajadores de la Comisión puedan retirar este poste y poder restablecer la energía eléctrica. También por la parte de Amatango y Tupán, ya también las autoridades municipales han mandado maquinaria pesada para que puedan retirar varios tramos carreteros, sobre todo por relares de estos cerros que han provocado un taponamiento en la carretera y ha evitado poder transitar libremente. Por la parte de Pichucalco-Tectuapán, este tramo carretero del puente que se espera que en las próximas horas ya puedan rehabilitarlo a través de una rampa y por el momento está incomunicada esta comunidad, no hay tránsito vehicular, mucho menos de personas de forma constante. Tienen que pasar de uno a uno derivado que en la parte de abajo del puente ya está muy frágil, sobre todo su cimentación puede provocar algún derrumbe o daños a personas. También en este tramo de Sunuapa, en el ejido Esquipulas, este puente también que se dañó su cabezal ha dejado interrumpido este acceso carretero a diferentes comunidades de esta cabecera municipal de Sunuapa que se espera que en las próximas horas puedan ser auxiliadas también por la dirección de caminos en estructura del gobierno del estado para que puedan rehabilitar esos tramos carreteros. También en el municipio de Chapultenango hay unos tramos carreteros que están, sobre todo se encontraban incomunicados por delitizamientos de algunas barreras y cerros y ya están igual trabajando en la maquinaria. Y en el municipio de Solichapo solamente una vivienda que fue afectada, pero ya los trabajadores de la dirección de obras públicas iniciaron los trabajos para que pudieran ya restablecer algunos accesos camineros. Y sobre todo exhortar a la población de que puedan tener precauciones, sobre todo en estos frentes fríos y temporales de huracanes que se está dando en esta zona norte de Chiapas y sobre todo es de comentarte que el tramo Pichucalco-Tiapa-Tabasco pues ahorita está transitable, derivado de que solamente hay encharcamientos en algunos lugares y daños sobre todo a negaciones empaticales. Pero la carretera está comunicada de Pichucalco con el vecino del estado de Tabasco. Muchísimas gracias Manuel Morales, sin duda alguna toda la situación de emergencia que sobre todo hay que poner coordinación entre las instituciones y entre la ciudadanía para poder lograr resarcir estos daños, además de brindar la ayuda humanitaria que se requiere en esta zona norte de la entidad. Las lluvias van a continuar, ya lo comentaron por parte de las instancias correspondientes, así es que estaremos muy al tanto y pendientes de lo que vaya aconteciendo en esta zona. Así es, Lucero, y sobre todo de precisar de que las autoridades de protección civil de la región y sobre todo de los municipios, han encontrado taponamientos en los diferentes arroyos y ríos de mucha basura, sobre todo plásticos y desechos de, sobre todo de animales y de algunas pataneras que se encuentran alrededor y que esto ha provocado taponamiento y desborde de algunos arroyos y ríos, Lucero. Es ahí también donde entra mucho de la conciencia ciudadana, además de todo el trabajo que se tiene que realizar. Muchísimas gracias, Manuel Morales. Muy buenos días. Buenos días. Seguimos informando en el Pichucalco. Así será. Muchas gracias. Vamos de la zona norte con este tema de las lluvias hasta la zona altos con Yaneth Hernández, porque la inseguridad continúa en San Cristóbal de las Casas. Ha cambiado la administración, sin embargo, vamos a ver cuánto tiempo va a tomar lograr tener una bocanada de aire nuevamente ante esta situación que ha prevalecido. Y lo comento, porque el día de ayer se registró un enfrentamiento nuevamente, pero ahora en la zona de la terminal de corto recorrido de allá de San Cristóbal, que se encuentra en la zona norte del municipio. Y tenemos los datos. Yaneth Hernández, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que un policía lesionado, un detenido y un carro dañado fue resultado de una balacera que se registró la noche de este domingo en la terminal de corto recorrido de la zona norte de esta ciudad. Los hechos se dieron a eso de las nueve de la noche, cuando vecinos del lugar reportaron al novecientos once detonaciones de armas de fuego, por lo que de inmediato se movilizaron elementos policíacos, quienes al llegar encontraron a jóvenes indígenas destruyendo una camioneta negra y realizando disparos, ya que pretendían lichar al conductor de dicha camioneta. Al arribar al lugar, los policías fueron recibidos a balazos, pero lograron llevarse al chofer de la unidad. Momentos después lograron controlar la situación, haciendo que los agresores se replegaran. Así también aseguraron dos automóviles y una motocicleta, mientras que el policía tercero de nombre de Mías, de veintisiete años, que resultó herido de dos balazos en las piernas, fue trasladado a un nosocomio particular de esta ciudad para su atención médica. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Estatal Preventiva, Ejército Mexicano y Guardia Nacional. Algunos de ellos, en vez de intervenir, solo estaban grabando cómo destruían con palos y piedras la camioneta. Se desconoce el motivo del por qué pretendían linchar al conductor. Hasta aquí el reporte, muy buenos días. Muchísimas gracias, Janet Hernández. Estaremos en contacto para mayor información y sobre todo la parte oficial, lo que vaya sucediendo, porque esta información todavía desde algunos puntos continúa de manera extraoficial. Muchísimas gracias, muy buenos días. Bueno. Vamos a seguir con más información. Lucía Trejo también está en la línea telefónica porque en el municipio de Venustiano Carranza, la organización campesina Emiliano Zapata Casa del Pueblo, más conocida como la OCSES, aclara que ha tenido la voluntad política de llegar a un diálogo con los gobiernos federal y estatal para la solución de los conflictos agrarios. Está Lucía en la línea. Muy buenos días. Bien, le sigo comentando que esta demanda principal de la OCSES es la reubicación y desarticulación del grupo narcoparamilitar Alianza San Bartolomé de los Llanos de este tema que le hemos estado hablando y de lo cual se ha estado interviniendo con diferentes, sí, pues sí, mesas de diálogo desde la Secretaría General de Gobierno. Lucía, qué gusto saludarte. Igualmente, muy buenos días al auditorio del diario de Chiapas, efectivamente. Bueno, en el municipio de Venustiano Carranza, la organización campesina Emiliano Zapata Casa del Pueblo ha aclarado que ha tenido la voluntad política de diálogo con los gobiernos federal y estatal para la solución del conflicto agrario. La demanda principal de la OCSES Casa del Pueblo es la reubicación y desarticulación del grupo narcoparamilitar Alianza San Bartolomé de los Llanos, mejor conocido como ASVAL, señalan a los dos niveles de gobierno de financiar y coordinarlos militarmente a través de Wenceslao López Vega, a quien de manera frecuente ven llegar a Paraíso del Grijalva. Así lo hicieron saber mediante un boletín este fin de semana. Y bueno, de las acusaciones que ASVAL hizo también a través de un comunicado en el que informa que este sábado, nueve de octubre, alrededor de las once de la mañana, amagaron y golpearon dentro de su trabajadero a José Antonio Jiménez, Casa del Pueblo, manifiestas sobre estos hechos que es un teatro que fabricaron una autoagresión en contra de uno de los integrantes como grupo narcoparamilitar. Graves términos los que están ocupando y bien la Organización Campesina Alianza de Comuneros Indígenas, Sotiles, ASVAL también denunció públicamente la presencia de la banda paramilitar Las Mamacitas, que aseguran que esas personas tienen el respaldo de la OSES Casa del Pueblo. Luego de esto, ASVAL recordó que es el mismo modus operandus que tienen como el pasado veinticinco de abril, donde OSES Casa del Pueblo secuestró a dos de sus compañeros y que las autoridades únicamente lo catalogaron como una simple retención, lo que provocó posteriormente una ola de violencia. Recordemos que el cuatro de mayo y doce de junio de este año hubo enfrentamientos en donde fallecieron varias personas, entre ellos un joven estudiante. Y bueno, ASVAL, recordemos que ya firmó un pacto de accesibilidad. Sin embargo, este prevé que OSES Casa del Pueblo está pretendiendo echar abajo los trabajos alcanzados en las mesas de diálogo y negociación. Mesas de diálogo que se han dado en diferentes ocasiones, Lucía. Así es, Lucero. Es una situación bastante difícil y vulnerable allá en Venustiano Carranza, donde la ciudadanía es la que más ha resultado afectada. Sin duda alguna, vamos a continuar ampliando esta información en el transcurso del día en las diferentes plataformas de Diario de Chiapas, mi querida Lucía. Muchísimas gracias. Nos mantenemos atentos y al pendiente. Muy buenos días. Vamos al corte comercial. Es tiempo y regresamos con la entrevista con el diputado federal Jorge Luis Llave en la Barca. Sumérgete a la orilla del mar. Disfruta de un ambiente natural rodeado de manglares y haz de tu estancia la mejor experiencia para descansar en familia. Manglares Hotel Boutique. Restaurante con un amplio menú, piscina, zona wifi, TV, aire acondicionado y spa. Choco Huital, Pijijiapan, Chiapas. Golden Century. Eventos especiales. Excelencia en el servicio. Paquetes especiales para bodas, 15 años, bautizos, conferencias, coffee break y otros eventos especiales. Golden Century. Excelencia en el servicio. Una manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a diario. Todas las voces, todos los rostros. Siempre seguro y a tiempo. Siempre a veloz y completo. Llega más gas. Llega más gas. Llega más gas. Más gas. Setenta y uno, cuatro, veintisiete, veintisiete, veintisiete. Uno, cuatro, veintisiete, veintisiete. Más gas. Más gas. Siempre seguro y a tiempo. Restaurante Hong Kong. El auténtico sabor de la comida china-cantonesa. Contamos con servicio a domicilio. Restaurante Hong Kong. Noventa y siete punto siete. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente en mil novecientos noventa y nueve. Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo. Nueve sesenta y uno. Seis doce veintiocho sesenta. Teléfono cabina. Nueve sesenta y uno. Seis doce veintiocho sesenta. Más música en tu radio. Escúchanos. También en línea. Triple W punto diario de Chiapas punto com. Diagonal radio. Noventa y siete punto siete. La radio del diario. Más música en tu radio. Estamos de vuelta aquí en M Diario. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de la noventa y siete punto siete de FM. La radio del diario y también de las diferentes plataformas de diario de Chiapas Multimedia. Se lo adelantaba antes de ir al corte comercial. Le doy la bienvenida al maestro Jorge Luis Llaven Abarca, diputado federal por nuestro estado de Chiapas. Platicábamos, diputado, hace unos instantes la importancia de conocer su tierra, las necesidades que tiene. Usted ha sido un hombre que ha trabajado desde siempre por Chiapas y bienvenido porque vamos a hablar el día de hoy de un tema muy importante que es la reforma energética. Necesitamos nosotros tener muy claro todo este panorama, todo el contexto que se está dando y sobre todo las controversias que se están generando al respecto. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias amiga Lucero. Un saludo a todo el auditorio de esta gran familia, el diario de Chiapas. Un placer estar aquí en tu programa y poder conversar de temas de interés de México, de Chiapas y en general de toda la población, como lo es el tema de la reforma eléctrica. La reforma eléctrica que va enfocado sobre todo a eso, ¿no? A lo que nos interesa a los mexicanos en este sentido de las tarifas, por ejemplo, desde las familias. Pero quiero que partamos desde el inicio. Seguramente la gente ha dado seguimiento, todos quienes nos están viendo, a este tema que ha dado controversias desde diferentes aristas, desde hace unos días atrás. Donde se habla de un supuesto monopolio, donde se habla de una reforma que no apoya a las energías renovables, donde se habla de una reforma donde tal vez no hayan beneficios para esto, para la gente desde sus hogares. Sin embargo, diputado, pues este punto, estos tres puntos básicamente importantes aclararlos. ¿Y en qué consiste? Estamos precisamente aquí en esta controversia con la cabina, donde tenemos que hablar de esta reforma que toca puntos cruciales, como la eléctrica, por ejemplo. Así es, quiero comentarte, amiga Lucero, que esta reforma presentada por el Ejecutivo Federal hace apenas unos días a la Cámara de Diputados, efectivamente está llamada sin duda a ser la reforma del sexenio. La reforma más importante que esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador vaya a realizarse o analizarse y a su vez votarse en la Cámara de Diputados. Como bien comentas, ha desatado desde su llegada a la Cámara de Diputados una serie de controversias, una serie de opiniones encontradas. Quiero decirte que en la Cámara de Diputados habrán grupos parlamentarios de distintos partidos con visiones diferentes, pero como lo explicaba hace apenas algunos días que tuvimos la primera reunión, porque tu servidor, quiero decirte, somos parte de la junta directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales. Como es una reforma a la Constitución, pues obviamente esta comisión se encargará de dictaminar junto con la Comisión de Energía, de manera coordinada ambas comisiones, vamos a trabajar, vamos a analizar, vamos a discutir, pues vamos a consensar, pero yo siempre decía a mis compañeros diputados que sea, poniendo al centro el interés de México, poniendo al centro lo que más le beneficia a los mexicanos. Esta reforma va a destinar a los artículos 25, 27 y 28 a la Constitución, déjame decirte así en palabras comunes para que podamos explicarnos mejor. Primero que nada, recobra la rectoría del Estado sobre el servicio eléctrico. Esto es muy importante porque hoy en día quiero decirte que la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, que se creó en los años 38 después del porfiriato, precisamente que teníamos un escenario como el de hoy, donde en ese entonces cuatro empresas extranjeras, así es, ser más exactos, extranjeras, dominaban el sistema eléctrico mexicano en aquellos años. Y donde parece que estamos repitiendo la historia y vamos hacia atrás como el cangrejo, ¿no? Así es, porque desde el 38 que se crea la CFE, esta comisión, porque era una comisión, porque eran seis personas, eran seis, siete personas que integraban esta comisión, que planeaban, que analizaban la estrategia eléctrica en el país, en el 60 se nacionaliza la Comisión Federal de Electricidad y a partir de ahí el Estado cobra la rectoría en el servicio eléctrico. Sin embargo, después de algunos años, en el 92 iniciamos con esta incursión del sector privado al servicio eléctrico y hoy en día, tanto hemos ido avanzando que hoy en día quiero decirte que la CFE solamente produce el 38% de la energía que consume el país y el 62% lo producen las empresas privadas. Es decir, cada vez más la CFE se está convirtiendo en una empresa que está al servicio de los particulares, ¿no? Entonces, esta reforma lo que dice ahora es de tajo reconocer que efectivamente hay un sector privado que no se va a vulnerar sus derechos, que no van, por supuesto, a expropiarse, ni mucho menos. Hay un 46% que se va a reconocer con esa reforma, pero un 54% va a manejar el Estado. Y que además todo eso, diputado, ha generado, híjole, obviamente es de interés público y general todo lo que abarca esta reforma. Sin embargo, lo prioritario, las tarifas de luz, todo esto va redundando en las familias, ¿no? Todo esto es lo que va afectando en los costos para CFE, que son los que realmente se encargan de dar todos los servicios y mantenimientos, aun cuando son las empresas privadas las que son beneficiados con todo ello. Así es, quiero comentarte y muy rápido decirte que la CFE, los costos de producción de la CFE, están dominados por dos factores. Uno, que le llaman el costo fijo y el costo variable, que son dos cosas distintas. El costo fijo es, quiero decirte, el mantenimiento de todo el sistema nacional eléctrico. Todas las redes de distribución, todas las redes que hay de torres, de cableados, de personal en todo el país, pues está a costa de la CFE. Sin embargo, también el costo variable, que es en sí el combustible, que se utiliza la fuente de energía, pues obviamente también entra dentro del costo de producción. Pero las empresas particulares, quiero decirte, estas empresas solamente utilizan las redes nacional eléctrica y por supuesto que para ellos es más benéfico, tienen mayores ganancias millonarias estas empresas y por eso es que muchas veces el costo que tenemos nosotros de la energía eléctrica, pues se eleva. ¿No? Realmente, ¿por qué? Porque solamente están utilizando lo que se llama el porteo, que es la transmisión de la energía de un lugar a otro, sin ningún costo, sin ningún costo. Y eso, sin duda, es muy importante aclararlo. Por eso es que a veces tenemos unas tarifas más elevadas para lo que es la población y hay, por otra parte, una tarifa preferencial, por así llamarlo, para las empresas. Porque la reforma de 2013, la de la pasada administración, déjame decirte que esta reforma creó algunas figuras como las PIES, que son estos productores independientes eléctricos, creó también las sociedades de autoconsumo, que son, haz de cuenta, mini CFEs, CFEs pequeñas, particulares, que hoy entiendo en todo el país hay más de 34 de estas empresas y que estas están utilizando, presentó toda la red nacional eléctrica de CFE y eso, claro que va en perjuicio, en detrimento de los mexicanos. Por eso tenemos tarifas que a veces son más caras para la ciudadanía, para la familia, los hogares y no así para las empresas. Entonces, creo que esta reforma vendrá, de ninguna manera hay monopolio, porque está reconociendo el 46% y un 54% para la CFE. Entonces, no podemos hablar de monopolio. Sí habrá una competencia, sí habrá una libre competencia, como cualquier otro mercado, pero con reglas claras. Como lo ha dicho el propio presidente de la República, está bien que haya la inversión privada en el sistema eléctrico, pero con ganancias justas, con ganancias razonables y no unos contratos leoninos donde la ganancia es excesiva. Te pongo un ejemplo. Sí. Las empresas que hoy en día están dominando el mercado eléctrico nacional, de entrada no son ni mexicanas, son españolas. Vas a escuchar otra vez la empresa. Y vamos para allá también, ¿no? Y Vendrola es la que controla la mayor parte de la generación de energía privada. Y déjame decirte que hay contacto con CFE, en donde estamos obligados nosotros, CFE, porque es una empresa mexicana, por eso habló nosotros, a pagarle el 100% de lo que produce. Pero a veces por necesidades, solamente despachamos a Vendrola el 40% de la energía. ¿Por qué? Porque no consumimos más, pero estamos obligados a pagarle el 100%. O sea, 60% más le pagamos a Vendrola, aunque no consumamos energía. De ese tamaño es la desventaja. La desventaja para los mexicanos. Para los mexicanos, porque realmente estamos afectando el dinero de los mexicanos. CFE no es una empresa particular, CFE no tiene fines de lucro, simplemente es una empresa con fines social, para poder generar energía y llevar luz a todos los hogares. Las empresas particulares no. Y teniendo en Chiapas las cuatro hidroeléctricas, las presas mayoritariamente generadoras de energía. Pero bueno, con ello queda sustentado este punto de recobrar la rectoría por parte del Estado. De que no hay monopolio. Van en favor de las energías renovables. Ahora, con todo esto ya puntualizado, diputado, ¿cómo va el consenso con las otras bancadas? ¿Cómo va el consenso en el Congreso con esta aprobación real? Bueno, como bien sabe el público, nosotros desde la Cámara de Diputados estamos integrados en la bancada del Grupo Morena. Sin embargo, con los partidos aliados, en este caso el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, que también están compartiendo esta visión social de poder sacar adelante esta reforma, pues tenemos 277 diputados federales. La votación para poder llevar a cabo una reforma constitucional, pues tiene que ser por mayoría calificada. Es decir, las dos terceras partes, que serían 234 votos que nosotros ocupamos para poder llevar a cabo esta reforma a la Constitución. Apenas la semana pasada tuvimos la primera reunión. Vamos a generar acuerdos, vamos a generar reuniones con todos los grupos parlamentarios. Incluso se habla de poder presentar algunos foros para que la gente vaya asimilando y vaya entendiendo de acuerdo a lo que se les explique a fondo qué es lo que realmente implica la reforma energética, en este caso la reforma eléctrica, y los beneficios que esta trae. Entonces, estamos trabajando en ello. Yo creo que sí hay, sobre todo, de algunas corrientes políticas, como el propio Partido Revolucionario Institucional, pues este sentimiento nacionalista de poder defender lo que es el patrimonio de los mexicanos, tal como lo hizo en su momento, en el 60, el presidente López Mateos, tal como lo hizo en los años 30, el presidente Lázaro Cárdenas, que fueron dos presidentes que defendieron todos los bienes nacionales. Entonces, quiero decirte que creo que vamos a trabajar mucho estos días, tenemos programado cerrar el periodo ordinario el 15 de diciembre, y posiblemente antes de esta fecha podamos tener ya en el pleno un dictamen para someterlo a votación, en donde creo que lo que va a salir adelante será el sentimiento mexicano, el sentimiento nacional de defender lo que es nuestro. Y el beneficio. Lo que, como han llamado los españoles, la reforma o los negocios eléctricos es la reconquista de México, así lo han llamado ellos. Vamos a reconquistar México a través de nuevamente explotar sus bienes, están hoy no solamente en la industria eléctrica, también sabes que los bancos, ya muchos españoles son dueños de bancos, muchos españoles son también dueños de empresas que están explotando Pemex, hoy están también con más del 40% de las empresas españolas controlando el mercado eléctrico nacional, y tenemos un claro ejemplo, España. España tiene un problema grandísimo de abastecimiento de energía, problema grandísimo de controlar las tarifas, ¿por qué? Porque está dominado su mercado eléctrico por privados. Por la iniciativa privada. Y al final de cuentas, la empresa lo que obtiene es, en su sentimiento de creación, es el fin de lucro. Claro. Ellos quieren ganar más. Así es, finalmente empresas. Ellos mueven los montos de las tarifas de la luz en España, como a ellos les convenga. Entonces, hoy hay un sistema... Obviamente no queremos ir hacia ese sector. No queremos, pero hoy tenemos un 38% que produce CFE, y un 62% produce las... Que ha disminuido notorio y considerablemente en los últimos años. Ha pasado de un 60 y tantos a un 38%. Híjole, sí ha sido bastante... Y está programado que para el próximo año, si seguimos en esta tendencia, llegará al 29%. ¿No? O sea, va a ir avanzando el mercado eléctrico privado, y como dice el presidente, sí queremos que haya inversión privada, por supuesto que sí, pero con reglas claras. Claro. Reglas transparentes, que ganen lo justo, lo razonable. No queremos una reconquista. Claro que sí, diputado. Y esto, a corto plazo, estoy seguro que va a redundar en lo que tú decías hace rato, en que el recibo de luz sea más barato. Porque hoy CFE, por supuesto que está atada de manos, amordazada, porque es una empresa más. No olvidemos que al final de cuentas, como está planteada ahorita el mercado eléctrico mexicano, pues todas las empresas compiten, y hay dos órganos reguladores, la CRE, que es la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, quienes ponen las reglas del juego, pero muy ventajosas para los particulares. Quiero decirte que para los CEL, los certificados de energías limpias, por ejemplo, CFE no compite por certificado. No tiene, así está el contrato, no tiene la oportunidad de acceder a un certificado de energías limpias, solamente los particulares. Y esto hace que estos particulares tengan, por supuesto, costos de producción más barato. Por eso pagan menos los empresarios. Y aquí el beneficio, hasta las tiendas de conveniencia lo vemos así, ¿no? Claro. ¿No? Donde ellos sí tienen sus aires acondicionados y sus equipos y todo. Ellos tienen tarifas, tarifas que más baratas. Son los que más gastan y los que menos pagan. Diputados, sin duda es un tema muy amplio, muy vasto, y que por supuesto le agradecemos y dejamos como siempre la puerta abierta en AM Diario y aquí en esta casa editorial. Tenemos que ir al corte comercial, pero le agradecemos mucho, sobre todo poner en claro todos estos puntos para la ciudadanía, que es lo que más importa. Que sepan que se está legislando en favor de los mexicanos, de los chiapanecos, sobre todo y en este punto tan importante que es la energía eléctrica. Muchísimas gracias. Gracias, un saludo a todos y vamos a defender lo que es de los mexicanos. No vamos a traicionar a México. El diputado federal, Jorge Luis Llave Navarca, muchísimas gracias. Regresamos con más información y hasta el dios de los deportes aquí en AM Diario. ¿Están listos, chicos? ¡La cojita máxica! ¡Con cuentos y canciones! ¡Para todos los corazones! ¡Je, je, 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 je! ¡La alegría de mediodía con la cajita mágica por Diario de Chiapas TV! ¡No se lo pueden perder! Clínica Benar y Fundación Toledo convocan artistas visuales jóvenes entre 18 y 29 años a participar en el primer concurso de Arte, Ilustración y Salud Pública Prevención y Tratamiento de la Diabetes. Encuentra las bases para participar en la página oficial de Facebook de Fundación Toledo y en su página web www.fundaciontoledo.org Para mayores informes manda un mail a contacto.fundaciontoledo.gmail.com Torre BP Médica Consultorios con el mejor modelo de servicios incluidos con el mejor precio 200 espacios de estacionamiento Modernas instalaciones de vanguardia Y las mejores prestaciones de servicios Ven y conócenos Torre BP Médica En Plaza Vía Park Boulevard Belisario Domínguez número 2116 en la zona dorada de Duxtla Gutiérrez Torre BP Médica Las noticias ocurren ahora en este instante y al inicio de cada jornada Al final del día queremos informarte mejor en vivo al aire en línea Chiapas al cierre Sí, en toda la vasta extensión de la palabra el dios de los deportes Lalo Solís bienvenido al estudio de AM Diario Deportes Sorprendido con esa voz que dice deportes ¿Quién fue? ¿Quién fue? Muy bien, muy bien Bueno, entremos pues en materia deportiva Lo de la extensión de la palabra no sé realmente a qué se refiere Lucero tengo que aclararlo Vamos a arrancar la información deportiva y es que después de tres años de ausencia en el fútbol amateur finalmente volvió la actividad de forma organizada a una de las colonias más tradicionales de la capital chapánica como es el caso del Jovo que el día de ayer disputó la final de su torneo apertura 2021 y pues que tuvo en FC Mamales al campeón que derrotó cuatro goles por cero a cachorros en un partido entretenido de ida y vuelta en un campo que cada vez durante estos meses en los que se compitió fue mejorando su forma hubo una donación de porterías en fin estas cuestiones que tienen como objetivo el promover la actividad estamos viendo una buena acción ahí en el área chica pues bueno cuatro goles por cero se abrió el marcador rapidísimo con un autogol pues una jugada bastante fortuita en el que el defensa central no pudo cortar desvió la pelota y descolocó al portero para abrir el marcador después Joel Jiménez realizó una faima en el área chica para aumentar la ventaja y en la segunda parte cerró muy bien en un centro para poner el tres por cero finalmente Uriel Díaz ya en los últimos minutos del partido puso cartones definitivos cuatro goles por cero y anunciaron ahí en el jobo que ya está listo el próximo torneo todos aquellos interesados por ahí en el fanpage liga el jobo pueden buscar los detalles para iniciar esta competencia ayer un gran ambiente que se vivió en esta cancha y pues bueno una premiación importante trofeos atractivos en fin todos aquellos que quieran salir de Tuxtla Gutiérrez para realizar actividad deportiva considere a la liga del juego una muy buena opción ya el próximo fin de semana estará arrancando con 10 equipos el próximo torneo de este fútbol organizado allá en la liga el juego vamos a continuar platicando de automovilismo y es que este fin de semana se corrió la octava fecha del calendario en el serial NASCAR México se corrió en Aguascalientes una muy buena carrera y los ganadores pues no sorprendieron pero si van manteniendo esta regularidad Rubén García Junior fue primero el segundo puesto fue para Rubén Robelo y el tercero fue para Max García pero que les parece si escuchamos pues al ganador de esta cita allá en Aguascalientes hola amigos de NASCAR Peak México Series soy Rubén García Junior ganador en la octava fecha de Aguascalientes muy contento porque el campeonato está al rojo vivo ya nos encaminamos hacia la última parte del campeonato y pues bueno ahorita la pelea por el liderato está muy cerrada esta victoria nos da bastante aire de cara hacia la última parte del campeonato y pues nada muy agradecido con Ramiro con Team GP Canel Siloyitec por el apoyo y por el excelente auto que me dieron ahí está pues lo que dijo el ganador de esta octava fecha en la categoría principal que con este resultado y la no aparición de Salvador de Alba entre los primeros tres pues le da la posibilidad de liderar de nueva cuenta la categoría principal en NASCAR México el próximo 24 de octubre se corre en tierras potosinas y pues pudiera ser una fecha definitiva para el serial NASCAR México vamos a platicar un poquito de fútbol y es que ayer se disputó una jornada más del octagonal rumbo a Qatar dos mil veintidós en CONCACAF y en el estadio Azteca el equipo mexicano derrotó tres goles por cero a su similar de Honduras un muy buen partido que como usted puede ver abrió Sebastián Córdoba el marcador muy temprano en el juego después Rogelio Funes Mori que ya había ingresado de cambio por Raúl Jiménez puso el segundo y el Chucky Lozano puso cartones definitivos en este compromiso que se disputó allá en el estadio Azteca la noche de este domingo en los resultados restantes de esta jornada Panamá recibió a Estados Unidos y lo derrotó un gol por cero Costa Rica hizo lo propio con una muy buena remontada ante el Salvador dos goles por uno y Jamaica empató sin goles ante Canadá este torneo tiene la jornada seis a media semana con Estados Unidos recibiendo a Costa Rica Canadá contra Panamá Honduras ante Jamaica y El Salvador recibiendo a México ¿Cómo está la situación? Pues bueno en las posiciones México es primero con once unidades en el segundo está Estados Unidos con ocho Panamá es tercero con ocho Canadá siete puntos en el cuarto puesto Costa Rica seis El Salvador cinco Honduras tres y en el último sitio de la estadística está Jamaica con dos unidades así que bueno ahí está este standing hay que decirlo con el juego del próximo miércoles se habrán disputado ya seis compromisos de siete que tiene la primera vuelta restará únicamente que México visite a los Estados Unidos pero será hasta noviembre y a partir de ahí arrancaremos ya la recta final de la eliminatoria en CONCACAF rumbo a Qatar dos mil veintidós pero qué va a suceder en realidad pues va a suceder que a la una de la tarde tenemos uno cita usted y yo a través del noventa y siete punto siete en la remontada y estará Jorge Mazariegos hablando de sus gallos blancos del Querétaro por supuesto y ahí estaremos con todos los detalles de otros deportes para que usted esté bien informado de toda la actividad deportiva que se dio este fin de semana en nuestro estado y por qué no hablaremos de mucho fútbol así que no se olvide a la una de la tarde a través del noventa y siete punto siete y de todas las plataformas digitales del diario de Chiapas la remontada lucero arrancando la semana bien con buen ánimo para que veas que que venimos con todo venimos con mucha pila con mucho ánimo con mucha alegría para informarle a toda la gente que nos sigue y por supuesto también a la una de la tarde por supuesto vamos a seguir a cantar más gas a cantar más gas a cantar más gas sesenta y uno bien bien vamos nosotros que pues ya ves que andamos ahí poniendo el mal ejemplo siempre nos hizo segunda de inmediato después de todo con diego morales y el fin de semana lo hicieron enturisteando y muy bien porque el turi garcía leo está en lo hizo así como que ritmo de hip hop muy bien ya lo vamos a hacer aquí con todos los ojalá ojalá charly boy me dijeron que entona muy bien me dijeron que fabi baila muy bien así que si pueden aventarse el canto con coreografía sería espectacular serían tops perfecto mi lalo solís nos vamos al corte comercial muchísimas gracias lalo nos vemos el miércoles en AM diario y les escuchamos en la remontada a la una como amanece hoy tuxtla gutiérrez aquí le presentamos el panorama desde el bulevar laguitos en esta mañana que un poquito más soleada pero afortunadamente no tanto tráfico aparentemente en este crucero del bulevar laguitos que lleva hacia jardín corona y hacia todo lo que es la prolongación de la quinta norte con ello vamos al corte pero regresamos con más información en AM diario ¡Suscríbete! Si, los extrañas hiciste una conexión pero volverán recibelos con más del doble de megas hasta por cuatro meses y vive la experiencia Total Play Consejo Empresarial para la Productividad Innovación e Inteligencia Productiva El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional en el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad honestidad y transparencia Trabajamos unidos por nuestro Chiapas 97.7 La Radio del Diario La Radio del Diario La Radio del Diario Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999 desde Tuxla Gutiérrez Chiapas México XHGTC La Radio del Diario Más música en tu radio Contacto directo 961-612-2860 Teléfono o cabina 961-612-2860 Más música en tu radio Escúchanos También en línea www.diariodechiapas.com Diagonal Radio 97.7 La Radio del Diario Más música en tu radio Hoy en el reportaje de la semana La Laguna Bélgica Esta Donde se albergan Más de 200 especies Nativas De nuestro estado De Chiapas José Salazar Con el reportaje A 18 kilómetros Al noroeste De Coso Coautla Para ser más precisos En la carretera 63 Que va y viene Rumbo a Pipac Existe una zona De conservación De no más de 42 hectáreas Cubiertas por helechos Enormes robles Protegidos por orquídeas Y bromelias Que se han convertido En un paraíso Para los soqueadores Que llegan Desde Berriosábal Estas tierras Desde hace más de 35 años Eran propiedad de extranjeros Destinadas a la ganadería Y el cultivo de café Hoy llevan por nombre Laguna Bélgica El santuario De más de 236 especies De aves Residentes y migratorias Venados Jabalíes Armadillos Tigrillos Refugio del Puma Por su colindancia Con la reserva De la biosfera El Ocote Utiliza este santuario Como un corredor biológico En esta área Se ubica Una laguna En proceso de pantano Alimentada por canales Y escurrimientos De la carretera Cubierta por la maleza Por instantes Se escucha un ruido Pareciera de un puerco Que se ha metido En la laguna En su desesperación Emitiera chillidos Pero no es así Esa es la ninfa La ninfa Es una rana Con un verde intenso Como las hojas Cuando están tiernas Y con la peculiaridad De que sus ojos Son rojos Por ello en la noche Es fácil detectarlas Las bromelias Y epífitas Son las preferidas Por los saqueadores Quienes solo se llevan La flor Lo demás Lo tiran Matándola por completo También se llevan Los helechos Y por lo general Recolectan Más de dos costales Los saqueadores Vienen cuando está lloviendo Porque creen Que hay menos vigilancia Con unas varas De diez metros Despegan las orquídeas Y bromelias De los árboles Cuando no las alcanzas Se trepan Porque no les importa Batirse Porque traen Una segunda mudada De ropa Para cuando salen A la carretera Pasen desapercibidos Hay uno de ellos Que tiene la particularidad Que cuando escucha ruido Se tira al suelo Se esconde entre los helechos Pero detectan sus cosas Y lo buscas Hasta encontrarlo Él No entiende Que al tirarse al suelo Corre el riesgo De ser picado Por una nauyaca O coralillo Y morir Así lo hace siempre Esta persona Viene y saquea Con el único objetivo De venderlo En su vivero Y florería Pero los guardaparques No pueden hacer nada Con estas acciones Lo único que hace Es aminorar Las especies El problema más grande Que afronta Esta zona de conservación Son los viveros De Berriosabal Todos los helechos Y orquídeas Que se venden En ese municipio Son extraídos En esta zona Para Diario de Chiapas José Salazar Vamos a cambiar de tema Soy Di Rodríguez Muy buenos días La situación en Altamirano Continúa Bastante alarmante Está en el ojo Del huracán Con toda la violencia Que se vive Todavía aparentemente No se sabe El paradero Del expresidente municipal Muy buenos días Hola que tal Muy buenos Buenos días Lucero Pues a escasos Once días De que todos Los alcaldes Electos Tomaran protesta En el municipio De Altamirano No se conoce El paradero Del exalcalde Roberto Pinto Canter Ni de la alcaldesa Electra Gabriela Roque Tipacamú Quien todavía Pues se encuentra Pues resguardada En alguna zona De este municipio Fíjate que Organizaciones sociales Y empresarios De Altamirano Hicieron un llamado A las autoridades Tanto municipales Estatales Y federales Esto para restablecer El orden Ya que llevan Veintiséis días Con bloqueos Y pues los precios Han subido En ese lugar Pues señalan Que quieren desalojar A los bloqueadores Que mantienen Incomunicado Del municipio Aseguran que Esto del argumento De pedir la instalación De un consejo Municipal No es bastante Válido Para realizar Los actos Vandálicos Y mantener Secuestrado El municipio Durante estos Veintiséis días Pero hasta el momento No se sabe Si va a entrar La Guardia Nacional La Policía Estatal O la Policía Federal Ya que Nadie Ninguna autoridad Ha realizado Ningún comunicado O pues ha llegado A este municipio Para tratar de dialogar Con los bloqueadores Híjole Es bastante difícil La situación Sobre todo Si estamos hablando De que todavía Carecen de presencia Para las corporaciones El estado de derecho Lo que está sucediendo En fin Soy Di Rodríguez Muchísimas gracias Vamos a mantenernos Atentos Estamos hablando De un estado De indefensión Ahí para la ciudadanía Sobre todo Así lo cero En estos días Espera que Existe algún comunicado Por parte De la alcalde electa Y puedan realizar La toma de protesta Y el desalojo De los habitantes Que realizan este bloqueo El comunicado Que actúen ya Muchísimas gracias Soy Di Rodríguez Muy buenos días Muy buenos días Bueno y justamente Hablando de esta certidumbre Que se pretende En los diferentes municipios Sobre todo Con el cambio De las alcaldías De las administraciones A escasos días Es de lo que se está hablando Con la Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana Y los diferentes ayuntamientos El brindar seguridad En el estado de Chiapas Es una responsabilidad Muy grande Y el realizar estrategias Que den certidumbre A la ciudadanía Solo se da A las personas Que conocen la materia Señaló Guillermo Acero Bustamante Presidente de la Cámara Nacional De la Industria Restaurantera Y Alimentos Condumentados Luego de realizar una visita Al comisario general Gabriela del Socorro Cepeda Soto En este sentido Explicó lo siguiente Nosotros como empresarios Buscamos que los trabajos De seguridad Se lleven a cabo De la mejor manera posible Esto con el fin De que exista Una tranquilidad Por parte de los empresarios Dedicados al giro de alimentos Explicó que el trabajo Que realiza la Mesa De Coordinación Estatal Para la Construcción De la Paz y Seguridad Del Estado La cual sesiona Todos los días Es con el firme Objetivo de dar Seguimiento puntual A los temas pertinentes Y coyunturales De la materia Uno de los objetivos Tanto de las autoridades Como de Canirac Es evitar asaltos A comercios establecidos De este giro Para Diario de Chiapas Javier Mendoza El panorama COVID En Chiapas Treinta y seis casos positivos En las últimas horas En catorce municipios De la entidad Es el número de contagios Hasta el momento Se notifica también Un fallecimiento En las últimas horas A nivel nacional La Secretaría de Salud Informó que En las últimas horas México sumó Ciento veintiocho muertes Por COVID-19 Así como dos mil Seiscientos noventa casos Para dar un total De doscientos ochenta Y dos mil Ochenta y seis Decesos Y tres millones Setecientos veintitrés Mil doscientos treinta y cinco Contagios por coronavirus Hay que comentarle también Que a partir del día De hoy lunes Se reanuda La aplicación De la dosis AstraZeneca De la segunda Estamos hablando Exclusivamente Para aquellos Que recibieron La primera dosis Del nueve Al veinticinco De julio De julio Los macrocentros Que iniciarán este lunes Con la aplicación De la segunda dosis Tuxtla Gutiérrez Tapachula San Cristóbal De las Casas Intalapa Comitán Y Palenque En horario de ocho De la mañana A cinco de la tarde Ya sabe que debe presentar Su credencial de lector O su preregistro Y si no ha sido el caso Por lo menos lleve Su credencial de lector Para que le apoyen ahí La gente que está En los módulos También deberán presentar Pues el comprobante De la primera dosis Así como la identificación Oficial Lo que le comentaba Por otra parte El plan de refuerzo Anuncia que aquellos Que se aplicaron La primera dosis Posterior Posterior Al veinticinco De julio Tienen garantizada La segunda En próximas fechas Así es que Así va Esta información De la COVID-19 Aquí en Chiapas Esta portada De esta mañana Que también usted puede seguir A través de la radio Del diario Despertó México Goleó a Honduras Y recuperó el liderato Del octagonal Ya nos lo comentaba El dios de los deportes Lalo Solís Y que estrena Diario de un aventurero El Instituto de Ciencia Y Tecnología Altamirano En el ojo del huracán Nos lo decía Hace unos instantes Soy Di Rodríguez Mientras continúan Los bloqueos La población exige Que se aplique El Estado de Derecho Renuden la segunda dosis De AstraZeneca Llevan agua potable Para Cabeza de Toro Allá en Tonalá Investigan A ocho obispos Pudieron haber cometido El delito De incurrir A delincuentes sexuales Treinta y seis casos Positivos por COVID-19 En las últimas horas Dice Monreal Transparentar candidatura Hacia el dos mil Veinticuatro Pide no sea a través De encuestas Como las realizadas Por la actual dirigencia Sino por elecciones primarias Debe INE Mantener su autonomía Así es que Es la información Con la que arrancamos En esta semana Ya prácticamente Mediados del mes de octubre Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla Muchísimas gracias Por haber iniciado La semana con nosotros Por supuesto que La esperamos mañana En punto de las ocho horas Aquí en AM Diario Alejandro Tapia Con la asistencia De la información Gracias a todo el equipo De radio y de televisión Muy buenos días Buen inicio de semana Música 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 Gracias por ver el video.